No se hallará un solo papa en la historia contemporánea que no haya defendido la paz contra viento y marea. Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra, clamaba Pío XII en su dramático radiomensaje de 1939 en vísperas de la invasión nazi de Polonia. Y Juan Pablo II sentenció, la guerra es siempre una derrota de la humanidad. En la Edad Media, el papado fue a menudo la autoridad indiscutida y el árbitro en las disputas entre monarcas. Hoy el papa ha recuperado una gran parte de su autoridad, gracias curiosamente a haber perdido los antiguos estados pontificios y haber establecido su independencia sobre un territorio tan exiguo que no excede los límites de una pequeña ciudad, pero eso le da una enorme independencia, porque eso le ha permitido recuperar su papel de gran autoridad moral a quien todo el mundo escucha. A veces no lo obedecen, pero escuchar, escuchan todos. Pero no es la ciudad del Vaticano, como a veces se oye, quien goza de personalidad pública internacional, sino la Santa Sede. Ante ella están hoy acreditados embajadores de casi todos los países del mundo. En el siglo XVI, Francisco de Vitoria y otros teólogos católicos perfeccionaron el derecho de gentes, Ius Jenshion, antepasado del derecho internacional. Sus principios emanan del derecho natural. El respeto de los tratados es una de esas normas básicas. Pero rara vez se aplicaron y la humanidad sufrió una espiral de conflictos que culminaron en el hongo atómico de Hiroshima en 1945.